Hola gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a ir a nada más y nada menos que el predio de alto rendimiento del club atlético de talleres. Es el predio de entrenamiento del club, por una recomendación de quien te va en todo ese guardia que ya estuvo en el canal, así que lo pueden ver. Yo le pregunté, ¿cuál es el mejor centro de entrenamiento? ¿Cuál es el club con mejores instalaciones? Y me dijo, talleres. Así que vamos a ver si efectivamente es así. Las recomendaciones son muy buenas, esperemos que no nos defrauden. Y bueno, vamos ahora esperando el Uber. Y nada, en medio de dos minutos vamos a estar yendo para el estadio, en realidad para el predio, que tiene, bueno, varias canchas del club atlético de talleres. Bueno, llegamos ni más y menos que al predio del club atlético de talleres. Ya está, bueno, tenemos acá atrás, ya nos estoy mostrando un poco de cosas. Arrancamos en la entrada, pasamos por mil millones de canchas de fútbol más o menos. Y acá está el predio, ya nos mostraron una maqueta, nos mostraron un montón de cosas para mostrarles a ustedes. Así que nada, vamos a pasar y empezar. Algo que nos sorprendió, estamos viniendo en el auto en la entrada, vemos uno con un pantalón de educación física de Belgrano, con toda la indumentaria de Belgrano, dijimos, esto lo van a quedar a piñas. Así que era justo que estaban jugando un partido, pero si no, te digo, era de las circunstancias. Fue raro encontrarlo ahí de repente, claro, como es el clásico, el domingo ahora están jugando las divisiones inferiores. Bueno, después para allá también se puede ver cómo están haciendo obras, todo, así que nada, vamos para adentro. Acompáñenos. Estamos jugando una maqueta de todo lo que es el predio. Fíjense la cantidad de canchas que hay, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Todo esto está construido, para allá está construido, todo esto está ahora por construirse. Siete, nueve y tres, doce canchas serían, más estos edificios para que entre en la primera división y para que entre en el femenino la reserva. Nos comentaron que acá también va a estar la pensión. Fíjense, o sea, a ver, si esto se construye es una verdadera locura. Ustedes díganme qué equipo del fútbol argentino tiene una pensión así, realmente parece, no sé, Manchester City, Unipo, Europa, realmente es impresionante. Y la parte administrativa, que está acá, que todavía no está construida tampoco, que eso también falta. Pero después todo esto, ya estaría casi un 90% y, como nos contaban, ahora vamos a ver un video que todo esto antes era un predio donde se plantaba, se echó a plantar papa acá, incluso había tierra, todo, entonces es un avance que se hizo en los últimos años y falta esta línea para acá, construirse acá unos años, más estos edificios que la verdad puede quedar impresionante. Estamos acá en dónde? En el comedor. Acá se divide en ambas partes, tenemos primero la parte donde comen todos los del plantel profesional y bueno, algo para mostrar que en algún momento pueden llegar a ser estos jugadores, tenemos del otro lado, donde comen todos los juveniles, también el cuerpo técnico y tenemos allá la cocina gigante. La verdad, nos comentaban que es como un aspiracional estar del otro lado. Claro, pues vos lo dejo acá los profesionales mientras vos estás del otro lado. Enfocás esta parte que está muy buena, que son todos los planteles acá que han jugado, fíjate, Copa Sudamericana, Torneo de la Liga, Copa de la Liga, Superliga Argentina, en todos, por una cuestión de, bueno, salvo acá en estos dos, iba a decir Guido Herrera. Bueno, justo en estos tres no está, mira. Pero bueno, la mayoría está Guido Herrera. Acá unas frases, que está bueno también, mirá las frases. Salía a la gancha, entra en la historia. Y también, mirá, del otro lado, si se puede apuntar allá, tenemos uno de los mejores de té, voy a decirse, de la historia, Pep Guardiola. Y después José Maurinho, tienen allá frases de Pelé, Marcelo y Elsa. La verdad, de todos los exjugadores y cracks a nivel... Mirá lo que es esta máquina de café. Esta máquina de café está espectacular. Y miren, esto está muy, muy bueno. Acá están todos los platos, acá está toda la comida. Y acá podemos ver qué comen, básicamente. Exactamente, ¿no? Tenemos desayuno, merienda y dato de carbono. Avena, cereal, esto está de arroz, taflora, budín, galletas de miel, mermelada, jugos, azúcar, frutas. Está bien. Después tenemos, bueno, todo bastante sano, ¿no? Tenemos parte de todo. Tenemos proteína, carne, pollo, pescado, otra cosa. Jamón, huevo a la mañana, un quesito, un leche, el yogur. La verdad, aparte de acá, te voy a ver todo, comida de todo estilo. Acá, bueno, más. Tenemos verduras, las vitaminas y minerales. Acá tenemos las grasas. Para después, lo que dice, estoy a dieta, no como grasa. Mirá, un poder de fútbol es lo que gasta y lo que come, come de todo. Es increíble. La grasa que comes, faltas. Es una gran que come de... Pero bueno, tenemos después, mirá, por otro lado, tenemos en... Donde hablamos de hidrato de carbono, tenemos también de todo. Mirá, hay desde pastas, arroz, que obviamente lo necesita un montón para después hacer la actividad física. Hasta azúcar, frutas, de todo tipo. Y después, ahí afuera, tenemos donde se juegan los partidos de las inferiores. Además de, bueno, donde seguramente entrenan por la semana. Y allá todo, si se puede ver, es donde están extendiéndose y haciendo llegar un poco la otra parte del previo. Claro. Y no sé si tenemos algo más por acá. Y algo, miren, para tenerlo mucho en cuenta. Acá tenemos, por ejemplo, un cartel que está tanto en español, en inglés y chino. Que la verdad es algo que nos llamó verdaderamente la atención. Y bueno, nos explicaron que vino el embajador chino hace un par de días. Y la verdad, bueno, es una movida que está generando el club para con el pueblo chino. Justo bien, están acá los presidentes, absolutamente todos, de la historia de talleres. Si las pueden ver. Acá tenemos el nombre del predio. Sí, en los 70, 78. Acá, no sé. Amadeo. Luchetelli. Luchetelli. Estuvo un gran periodo de 74, 87. Y ese que compró los predios, o compró, o bueno, adquirió los predios para... Porque antes, nada más y nada menos, era un campo de papas. Sí, lo reaccionaba. Y bueno, actualmente, bueno, tenemos la internet, un judicial de 2004-2014. Y después, bueno, el actual presidente, Andrés Fassi, que se encuentra actualmente en el cargo. Y sí, la verdad, están todos. Y nos dijeron que acá, después, en esta pared, que ahora está libre, se van a poner todos los DT. Que creo que van a ser un poco más. Ah, DT3. Y bueno, tenemos al cacique Medina. Tenemos a... Rigonetto. Rigonetto. Y bueno, que la gente... Ganolfi, ganolfi. 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 Y acá tenemos toda la gente que vino a Estados Unidos de Washington, que le está mostrando un poco de la historia de talleres. La verdad, vinieron para conocer el predio y se están llevando una experiencia increíble. Sí, ahora le mostramos un poco la sala de prensa. Acá tenemos un poco las butacas, la verdad, bueno, más que butacas, como hay en otros clubes. Acá tenemos sillas, la verdad, muy confortables. Nos sentamos para ver el video. De hecho, hemos estado en otras salas de prensa. De equipos bastante importantes. Bueno, sí, de los cinco grandes. Y no se parecen ni de casualidad. Claro, que sí, tú te sentás acá, media horita, escuchás al presidente hablar. Y se dio al técnico, la presentación, a los jugadores. Impresionante. Bueno, acá estamos en el gimnasio. La verdad, increíble. Tenemos de todo. Bueno, tenemos allá máquinas de correr. Tenemos por acá máquinas para sentadillas. Tenemos sentadillas Smith. Tenemos sentadillas simples. Bueno, tenemos banco de todo. Es literalmente hay de todo. Acá pecho plano. Tenemos por allá todas bicicletas. Tenemos esta máquina que es la que hacen para mirar la velocidad. Una cosa por el estilo. Que se ve mucho en Europa para cuando llegan los jugadores. Acá tenemos de piernas. Tenemos, la verdad, un montón de máquinas. Tenemos, bueno, la sala de masajista. Juegos convencionales como esta. Bueno, estas pelotas que en un gimnasio hermano hay. Pero que a los jugadores lo vemos todo el tiempo y reando con estas cosas. Esto que no sé qué es. ¿Vos sabés qué es? No, la verdad, esa nunca la vi en mi vida. La primera vez que veo esta máquina, la verdad. Creo que... No sé, la verdad. Si te digo temiendo porque no veo ni que es ahí multi-hip. Pero la verdad no tengo ni idea. Bueno, estas son más normales en el gimnasio para quadriceps. Ahí tenemos una que es para, bueno, la zona básicamente de piernas. Y sí, tenemos ejercicio de toda índole. Y es muy grande. Acá tenemos, bueno, para dominadas. Pero, bueno, tenemos todo. O sea, mirá, bicicletas pueden estar al mismo tiempo. Digo, 10 personas. Que esto en pocos gimnasios, la verdad, se ve. Y tenemos desparcimiento acá afuera. Que la verdad es para que se relajen un poco los jugadores. Tenemos una mesa de ping-pong. Y después, bueno, allá tenemos... Ahora, bueno, va a dar todo el sol. Pero, bueno, tenemos allá un partido que se está disputando de las inferiores de talleres contra Belgrano. Y todos los campos de juego que la verdad es increíble. La verdad es una locura. Nos comentaron que, no sé en este momento, pero hasta hace unos años, el campo, bueno, de entrenamiento de San Lorenzo y principalmente el gimnasio era la mitad de este gimnasio. Y hay, es realmente, o sea, para poner toda una dimensión de lo que es, hay muy pocos clubes de primera división que pueden llegar a tener algo tan extenso. Con tantas máquinas. Pues esto es muy caro. O sea, vos ves esta máquina que se hizo su club de fútbol, pero cada una de estas, ¿cuánto puede llegar? ¿100, 300, 300 libros? Miles de dólares, yo creo. Como más. La verdad, bueno, y también. Nada más en cantidad de todo, es muy caro y más que un gimnasio así extenso, la verdad que se lo pueden permitir muy pocos clubes y que estaría bueno que empieces a sobrefirmarse en el fútbol argentino porque te da otra calidad, otra calidad en todo. La sala de kinesiología, ¿no? La verdad, gigante. Como todo lo que hay es gigante. Mirá, acá tenemos varias camas. Tenemos, bueno, donde trabajan los kinesiólogos. Camillas. Camillas. Bueno, y acá tenemos el calendario, que la verdad no lo teníamos presente. Fue un calendario muy apretado, aparte con cambio de técnico. Durísimo, durísimo. San Lorenzo, estudiantes Boca Central, Racing River y Belgrán. Tremendo. Acá pasamos a otra parte, algo completamente sorprendente. Una odontología privada, la típica máquina que la conocemos todos, ¿no? La hemos enfrentado de niños y adultos también. Y nos sorprendió encontrarla acá, acá son maestros del gimnasio que está ahí. La verdad que, bueno, nos contaron que hay una relación muy directa entre las caries, las bacterias que puede haber en la boca. Algo que había dicho de Michelis, no sé si recuerdan, hace un par de años. Con las lesiones, por eso es una muy buena iniciativa que tomaron. No sé si existe en algún otro lado del país, dudo mucho. Y del mundo también, la verdad. Me sorprendió muchísimo. Después al frente pasamos, tenemos la nutrición con balanza. Tenemos, para medirse que continuamente todos los jugadores se miden y se pesan todos los días. Acá tenemos, bueno, un dispenser y un poco lo que queda de la mañana. Que les entregan una guianda a los jugadores para que después se lleven a la cena. Y se ve que quedó un poco para el postre. Ahí, bueno, tenemos, bueno, la puerta de nutrición, utilería. Ahí le dan los botines, la ropa para usar. Toda la indumentaria. Después pasamos a la oficina del médico, director deportivo, la dirección técnica. Y una curiosidad, acá están en esta pared plasmados todos los hitos más importantes de la historia de Talleres. La copa que le ganan a Belgrano en la final para ascender a primera. Y a este muchacho seguramente lo van a conocer acá. Bueno, tres campeones del mundo de 78, cabe recalcar. Este muchacho lo van a conocer seguramente. De algún lado lo van a tener. Vino a hacer gira dos veces acá a Pelé, a Córdoba. Bueno, eso es todo por hoy. Nos despedimos con el juego de Talleres de Fondo. La verdad, increíble el tour por el periodo de Talleres de Córdoba. Sí, sí, es lo que vemos siempre en redes sociales, en los grandes medios, cuando muestran a los jugadores entrenando. Y verlo en persona, la verdad, es una locura. Ver cómo están conectadas las áreas, cómo trabajan, es impresionante. La verdad, increíble. Vimos todas las áreas. Vimos el área de prensa, después pasamos al comedor, área de gimnasio, ontológico, nutrición y todo lo tuvimos. Exactamente. No tenemos un parámetro de un 10, digamos, para calificarlo. No sé cómo sea el de Manchester City, cómo sea el de Flamengo, el de River, el de, no sé, otros clubes impresionantes. Para Madrid, pero la verdad que en Argentina es el top 3, top 4, sin duda. Claro, a nivel nacional yo creo que es el de los mejores. No vimos obviamente el de Boca-River, tampoco el de Defensa, que tiene mucho reconocimiento. De verdad. Pero yo creo que lo pondría en un buen nivel y capaz, con el poco conocimiento que tenemos, yo le pongo 9 porque, bueno, sabemos el 10. No, el 10 es el futuro. Claro. El proyecto dentro de unos años, que va a tener 12 edificios tremendos y va a ser una barbaridad. Pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla. La verdad que es muy lindo ver clubes de fútbol argentino que estén creciendo de esta manera, que estén invirtiendo de verdad. Sabemos que esto no es común y que en Argentina la realidad es muy difícil. Y ver que hay clubes que hacen las cosas bien y que impulsan para adelante, aún con errores y con cuestiones, con detalles. Van para adelante y es impresionante que crecen. Claro, es increíble. Aparte nos contaron que están poniendo filiares en China, ya tienen una. Y en distintas partes del mundo, como para también expandirse a lo largo y ancho de todo el mundo. Pero bueno, fue la verdad un video increíble. Esperemos que les haya gustado. No olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video.